Mañana sale Zuleika en Puerto Rico Universe hacia Los Ángeles a intentar cumplir su sueño de caminar con la cinta corona para conozco. En ocasiones, la transformación de las candidatas es impresionante. En solo meses cambian drásticamente. Veamos los cambios que ha experimentado Zuleika desde el día de su jornada. Esta es Zuleika el día que se convirtió en Miss Puerto Rico Universe. Después de unos meses, parece otra. Su transformación fue basada en muchos aspectos. El lugar del certamen y la apariencia de las demás candidatas influyeron mucho. Le hemos cambiado el color del cabello, se le hicieron los highlights, corte de pelo. La figura se ha trabajado mucho, se ha subido fuerte, su alma brutal, el cuerpo, tiene una figura espectacular. Ahí aprovechamos que ha tonificado bien la figura y entonces lo que he hecho es darle instrucciones para que se gloseara y tomara sol y fuera con la piel más oscura. Hemos conseguido el estilo de Zuleika en mi caso, obviamente mío. Y es uno latino, pero a la misma vez con estos únicos brazos que no son latinos. Y pues queremos combinar eso para poder demostrarle al jurado que puede tener todos los estilos que ellos quieran. Y pues ahí eso es un asa a mi favor. Los cambios aún no se han decidido del todo, pues cuando lleguen a la competencia se definirán otros aspectos. Y si ella comienza a usar algún peinado alto, y eso yo lo voy a decidir cuando llegue allá a Los Ángeles y vea todas las candidatas que están compitiendo y vea cuáles son las candidatas que yo entienda que pueden darle un poquito de trabajo, que puedan ser su competencia, pues yo le puedo decir, bueno, nos vamos con el cabello suelto o nos vamos con el cabello recogido. En cuanto a las cirugías plásticas a las que se sometió la reina, no se confirmó nada. Juzgue usted con estos visuales que le hemos presentado. No puedo confesar, perdón, no sé, cabello de lo que hemos hecho, se le han hecho unos ajustes. También en la casarela su beca proyecta mucha más seguridad y coquetería. Ella dice que está lista y su manejadora asegura que su nombre encabezará las listas de las favoritas. La verdad que no siento que me parte algo, estoy segura, ya voy para allá.